Mes del Sagrado Corazón de Jesús Día vigésimo noveno Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, por medio del corazón inmaculado de María Santísima y en su corazón inmaculado, me ofrezco todo a vos, creo en vos, os adoro y os amo, para así, siendo todo vuestro, estar siempre pronto y disponible en manos de tu voluntad. Oh Jesús, a tu corazón me confío, mírame, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Señor mío Jesucristo, que por el amor que tenéis a los hombres, estáis de noche y de día en este sacramento lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos los que vienen a visitaros. Yo creo que estáis presente en el sacramento del altar. Os adoro desde el abismo de mi nada y os doy gracias por todas las mercedes que me habéis hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento vuestro cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por haberme concedido por mi abogada a vuestra Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado ahora a visitaros en este santo lugar. Adoro vuestro amantísimo corazón y deseo adorarle por tres fines. Primero, en agradecimiento de esta tan rica dádiva. Segundo, para desagraviaros de todas las injurias que habéis recibido de vuestros enemigos en este sacramento. Y tercero, porque deseo en esta visita adoraros en todo lugar de la tierra donde estáis sacramentado, con menos culto y más abandono. Amén. Amén. Corazón de Jesús, destello esplendoroso de la gloria de Dios, impronta de su sustancia, creador y dueño del universo, concédeme ser imagen sin tacha de tu bienhechora excelencia y radiante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, que dijiste, ánimo, venid a mí vosotros los golpeados y sobrecargados, yo os aliviaré. Te creemos, y por eso venimos a ti. Ten misericordia de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y vuestra gracia, que ésta me basta. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.